Sin duda alguna que la capital de Nariño es cuna de grandes artistas, así quedó demostrado en el concierto de las redes de escuelas de formación musical en la capital de Nariño. Bueno, con este primer concierto queremos abrir la temporada en la red de escuelas musicales de las instituciones públicas de Pasto para decir que en el proyecto Pasto Educado, Constructor de Paz, este escenario cultural, artístico que explora el talento de nuestros niños y transforma sus vidas es muy importante para la administración municipal. Y hemos venido aquí a darle todo el impulso, todo el apoyo, invitar a nuestros padres de familia, seguir apoyando estos espacios de crecimiento personal y el mejor aprovechamiento del tiempo libre de nuestros niños. Para estos pequeños el arte de la música, de la buena música, los hace grandes. Bueno, pues se siente chévere tocar, que pues que hartas personas a uno lo miran y que pues también que la aplaudan. Siente chévere porque uno como músico se siente orgulloso por el trabajo que uno hace.